Música Que onda cachorritas, soy Diana, sean bienvenidas de nuevo en este siguiente video de Deep Insights Este juego RPG, que me tiene intrigada, ya era momento de traerles otro video de este juego Así que pues, vamos a ver qué pasa Recordemos que finalizamos el primer día Y yo pensando que ya iba a ser el segundo día Pero de repente algo hizo que el protagonista se levantara de la cama todo aterrado en medio de la noche Así que supongo que también tendré que jugar el juego durante la madrugada Recordemos aquí que el protagonista ha sido contratado para ser el nuevo sirviente de esta mansión Mansión por la cual sufrió un incendio hace un tiempo Y murió, creo que el antiguo, este, el antecesor de Esprota, es decir, el antiguo sirviente Y por eso hay algunas quemaduras en todo el lugar ¿Será que podremos encontrar fantasmas? Y pues se nos ha prohibido también subir a un lugar Así que en eso estamos Bien, ¿y ahora qué hago? A ver Todas las pertenencias de los sirvientes son metidas en la pequeña cajón de cada uno Y si me asomo aquí otra vez No hay nada más No puedo volverme a dormir Sí, definitivamente voy a tener que investigar una planta larga ¿Tengo frío? What? ¿Será el antiguo sirviente? Me está tratando de decir algo ¿Tengo frío? ¡Qué bien, a ver! Nada interesante aquí Una serie de cartas es ya No No, es el tiempo para tomar una tasa de té ¡Wey! ¿Qué hago? ¿Es algo? ¡Wey! ¿La pared lo hace diferente a las demás? Me pregunto por qué se ve más limpia La pregunta es si habrá Podremos cruzar esta pared Las vidas de los sirvientes se aceleran por privacidad ¡Wey! Se ve todo bien diferente de noche ¡Ay! El reloj está roto Alguien encendió el fuego Las llamas arden fuertemente Esto es malo Tengo que apagarlas O sea Alguien nos encendió solito Las llamas ¿Qué pido, güey? Aunque las brújulas actuales Usan los nombres De las ocho direcciones principales Las brújulas antiguas Usan los nombres Tradicionales Italienes del viento De origen medieval Parece que lo había visto ¿Ah? ¡Wey! ¿Y cómo lo apago? ¿Habrá algo aquí? ¡Wii! En la cocina Podré encontrar agua Cuchillos de cocina Alineados de manera Meticulosa Déjalo haber leído Algo Todos los cubiertos Están guardados aquí No hay nada Que pueda hacer Para el agua Algo está roto Está cerrado ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Aunque lo del té ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? El ba... A su máquina ¡Qué diablos, güey! Se puso todo rojo No luce como agua de llave En su lugar Es de color rojo vivo ¡Quí pido! ¡Quí pido! Tomar agua así ¿O tuviste agua de la llave? Solo Solo está oxidada Creo ¿Qué es lo que sucede aquí? ¡Fielos! Todo está oscuro Está cerrado Dios Se está poniendo Toda vez más oscuro Vamos a apagar Pero si apago el fuego Se va a poner Todo más oscuro ¡Sí! A ver ¿Qué dice la guía? A ver ¿Qué dice la guía? ¡Sí! El primer día Primera noche Le la nota en el suelo Va a revisar la chimenea Eso ya lo hice Va al primer piso Para conseguir agua del baño Eso ya lo hice Sin leerla Ya lo hice Va a escaleras abajo Y apaga el fuego Y luego va a dormir ¡Ah! ¡Sí! Lo tengo que apagar ¿No hay manera De encontrar las monedas? ¿Más monedas? Me falta la de la librería ¿No? La librería Está en el primer piso Pero todavía No puedo entrar Bueno, entonces Voy a apagar la chimenea Y me voy a dormir Usar el agua Para parar, favor Aquí está toda la cubeta En el fuego Eso fue extraño Yo Mejor regreso Mi habitación Ahora Sí, vamos Ya no quiero estar aquí A dormir A dormir A dormir A dormir Mañana es otro día Por favor Bien, ya amaneció Que rápido Ah, toca en la puerta Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Buenos días, Aiden ¿Dormiste bien? Oh, hola Hola, Zachary Viene a decirte que el maestro Gareth Está teniendo una reunión dentro de 10 minutos en el comedor Deberías prepararte Bien, entonces te veo más tarde Ok, gracias amigo Espera ¿Qué sucede? La noche de ayer ¿Escuchaste algo? ¿Viste algo extraño? Yo veo y escucho muchas cosas Aiden Bueno, eso me está perturbando Ah, ¿se podría hacer la hora del té? A ver, ¿qué me dice la guía? Creo que la guía no me dice nada de la hora del té, ¿no? Segundo día Dígite el comedor Ahora de nuevo se busca Conseguir una llave de repuesto Creo que ninguna me dice tomar el té Pero supongo que eso es opcional A ver, déjame recordar otra vez la hora del té Sí, son opcionales Ok Ok Ok, la sangre Para obtenerse al final debes de tenerla Mira la escena Mira la escena Bueno, desde final Pues tu completo Pista Tienes Te hacemos Si se elige salvar a la gareta No tienes que preparar Bueno, supongo que esto es más adelante Para saber qué final es llegar ¿No? Final Apuñalarlo Final La sangre y llama Final Verdadero Dejarlo Ok Ok Bueno, espero que si la guía me ayude muchísimo en esto Vale, pues entonces Vamos a ver si se puede a la hora del té De una vez, ¿no? Es opcional ¿A quién quieres invitar? ¿Invitamos al jefe? No, el jefe luego, ¿no? Aquí me invito Ah, el jefe la chinga Ahora, por favor, selecciona la invitación y envíela Si escribiste una invitación a la hora del té Por favor, selecciona la desde tu inventory y envíela Ok Oh, miren, ahí aparece la gareta Vamos a hablar con el jefe Objetos Oh, ahí está la invitación Oh, así se envía Oh, ahí tenemos la hora del té Vaya Un pie de manzana La gruesa ha roto Entonces esta es la sala del té Pero primero vamos a investigarla Así que me preguntaba Deja de murmurar y ve directo al grano No me hagas perder mi tiempo, Aiden Cierto Decía que me he dado cuenta que tiene buen gusto en el arte Y escuché que es un buen pintor también Así que me preguntaba Una vez que los pisos superiores sean restaurados ¿Qué clase de pinturas usará para la decoración? Podría ser un tema en específico Y la casa se vería beneficiada con una nueva atmósfera ¿No lo crees? Tú Ah, lo siento Debí emocionarme demasiado Debería referirme a usted de una manera más formal Lo sé Pero cuando me envuelvo en una conversación No No Yo En realidad me gusta tu forma de pensar Desafortunadamente Estoy en un bloqueo artístico Y mi Mi musa Llamémoslo así Ha desaparecido desde el incendio Así que no tengo idea de qué elegir ahora Vayamos juntos a la próxima feria de arte Escogeremos uno que nos agrade a ambos Vaya Entonces es un pintor Lo que hemos descubierto de Gareth Y tenía una musa que ha desaparecido desde que fue el incendio Así que me gusta Ok, creo que dice lo mismo, ¿no? No Ok Hay otra vez que está repitiéndoselo No Supongo que ya, ¿no? Termino esto Esto es una pieza de arte Quiero decir, un pastel de fresas Sé que al proto también le gusta el arte Por lo que veo Ok ¿Quieres salir? Sí, ¿no? Espero que ya no hay nada más que hacer Bien, ahora avancemosle un poco al juego Oh, ahí estás Ven aquí, al lado de Gilda Bien, los llamé a todos aquí porque Fue uno de ustedes ¿What? Toqué el mueble de mi habitación con los dedos ¿Y qué fue lo que encontré? Ceniza Tal vez uno de ustedes pensó que sería una broma divertida Pero no toleraré esto Pero, mira, maestro Limpiéndonos el piso y... No me interrumpas, Gilda Dije que no toleraré esto A la próxima ligera pizca de ceniza que encuentre Los castigaré ¿Ah? Ah, pero usted no sabe quién es el responsable Gilda y yo nunca habríamos... Todos serán castigados Ya pueden retirarse ¿Sí? ¿Se encontró ceniza en su cuarto? ¿Tendrá algo que ver que la chimenea estuviera Ardiendo en llamas en la noche? ¿Y ahora? A ver, hablemos con él Impresionante No hiciste ni un solo ruido Así que él tenía razón Hay alguien que disfruta de esto Oh, no, no, no Solo me recordaste el obediente que era yo cuando llegué aquí No te preocupes Una ligera pizca de ceniza no dañará al maestro Gareth Siempre ha sido muy quisquilloso Supongo que no Por otro lado, me gustaría hablar contigo ¿Sí? Acerca del incendio ¿Cuál es el trabajo aquí? Acerca del maestro Gareth A ver, acerca del incendio Oh, el incendio ¿Qué te han dicho sobre ello? Que un pirómano Un pirómano Prendió fuego a la mansión El antiguo sirviente, creo Y que luego desapareció ¿Ah? Supongo que eso sí ¿Realmente crees eso? A ver, a ver, a ver, a ver Aguanten ¿Desapareció? Yo pensé que estaba muerto Y además Por la hora del té que tuvimos con Gareth Dijo que había desaparecido su musa Después del incendio ¿Será que ese sirviente Era el musa de Gareth? ¿Qué está pasando aquí? ¿A qué te refieres? Ese es inteligente, Aiden ¡Ay, ya no leí! ¡Qué tonto! Otra vez, otra vez Que no alcancé a leer Ok, estoy seguro que sabes bien Que debe de haber una verdad oculta Detrás de las explicaciones Una verdad que nadie creería Sí Sí, supongo Si no, no tendría sentido este juego A ver, ahora le preguntamos ¿Cuál es tu trabajo aquí? Me contrataron como el ballet personal Del maestro Gareth ¿Ballet? Dice, entonces He estado a cargo de organizar su rutina Por completo Vestirle Tomar baños Enviar cartas Toda clase de trivialidades Y asuntos de trabajo Espera ¿Tú lo vistes? Sí Así que puedes decir Que él nunca ha levantado un dedo Por sí mismo, supongo Vaya, entonces prácticamente Es como si fuera el niñero De Gareth Impresionante Impresionante eso, eh A ver Acerca del maestro Gareth Estás preguntando Cómo logró tener fortuna, ¿cierto? Lo obtuvo de los Leite Como el primogénito heredero que es Aunque él era un espléndido pintor Y vendía sus creaciones al pueblo Un pintor En serio Pero no he visto ninguna de sus pinturas aquí Me temo que todas ellas se quemaron en el fuego Excepto una, tal vez Es lo que nos mencionó, ¿no? En la hora del té Que estaban en el tercer piso Digo, segundo piso Entre tú y yo, Aiden Después del incendio Toda la razón ¿Sabes dónde está la pintura? No Si tuviera que adivinar Diría que debe de estar escondida En sus habitaciones Pero ninguno de nosotros Tiene permitido ir ahí Ok, ya Ya hablamos Ok, ya sabemos un poquito más de la situación Me gustaría ver esa pintura Que está trabajando entonces Porque está en secreto Sigamos buscando Marte, el alrededor de guerra Una pintura inspirada Bien, ¿ahora qué hacemos? Quiero seguir buscando las monedas Creo que aquí no vas a encontrar No, a ver Vayamos al otro piso A ver, el baño Hacer Aquí esa noche Si podíamos entrar en el baño ¿Qué pedo? Ah, este era el baño La baña de esta vista Para el maestro Garen Qué raro El baño se ve normal No, que dice Es la habitación de Garen ¿No? ¿Qué dice? Un cómodo de ropa manchada Vieja tinta De pintura Qué raro Sí, claro Y si hablamos A ver qué nos dice Ahora déjame solo Uy, qué amargado Entonces No puedo ir aquí Si voy afuera ahora Es el lugar donde comienza Se supone que somos los encargados De estar en el jardín ¿No? ¿No? Esto hace triste Sus ojos flotan inquietantes Con el viento Un tronco de madera Pero antes ya Podríamos entrar aquí Al almacén ¿No? Usarse la llave De la almacén Para abrir la puerta Ok Sí, nos habían dado la llave Porque íbamos a encargarnos aquí ¿No? Oh, este es el almacén Los barriles contienen Algún tipo de líquido Las paredes están en muy mal estado Incluso hay raíces saliendo de ellas ¿Optuviste una moneda de plata? Uy Ya tengo otra moneda de plata Hay varias botellas guardadas Una en particular Parece brillar en la oscuridad ¿Optuviste una botella de sal? De sal purificadora Ok ¿Qué hay arriba? Un tanque lleno de agua sucia ¿Ves algo en el fondo? A ver ¡Ay, guay! ¿Optuviste un misterioso pedazo de papel? Espérate, esto se vio como si alguien le hubiera agarrado las manos Al portal A ver Lave del almacén Nota Una nota de tu predecedor Sal purificadora Una botella de cristales de sal Con esencias Parece que alguien la extravió ¿Pero quién? Uy, misterio Nota Una nota de tu predecedor Presión X para cerrar Moneda de plata Voy seis ¿Cuál de las dos notas habré obtenido? A ver esta Dijeron que nadie me creería Es por eso que estoy escondiendo pequeñas notas Hablándole al desconocido que tomara mi lugar Dejé algo para ti debajo del sauce más preciado del maestro No dejes que te atrapen Bajo de un sauce Mmm, esto se está poniendo interesante A ver las otras notas Tengo todas las llaves Pero no puedo abrir ninguna puerta Ven a buscarme y te recompensaré Ah, creo que esta es la que encontró, ¿no? En el agua Pero bueno, se está poniendo rara la cosa Vamos a ir guardando Voy a guardar aquí A ver, vamos a buscar ese sauce El sauce favorito Pero es que hay un chingo de sauces aquí No sé si es triste Sus hojas flotan inquietadamente con el viento ¿Cuál de todos? ¿Cuál es el sauce favorito del maestro? No tengo ni menor idea Un sauce triste Tiene un corazón tallado en él No puedes leerlo bien Si vas un poco a la derecha Podrías verlo mejor Cierto, tiene algo ese sauce A ver Estoy seguro de que este es el sauce Aquel al que se refería la nota ¿Está bajo el sauce? A ver A ver si no me encuentro Tuviste una llave de repuesto Greja Esto es lo que está tallado en el sauce Greja ¿Será el nombre de la musa del jefe? Varias letras se han desvanecido Ah, todavía faltan letras A ver otra vez Ok ¿Qué es lo que obtuve? Llave de la biblioteca La llave de la biblioteca en el primer piso Claramente es un repuesto Darme a ese equipo Ya ves No tengo nada Bien, vamos a la biblioteca entonces Ah, era ahí Ah, güey Ya puedo entrar acá Lo tuviste una moneda de plata ¡Wiii! Ya tengo otra Es un puñado de libros Acerca de cocina La novel Cuisine La cocina Y los alimentos Blood Bones And Wuther Carling And Spears Etc ¿Qué dice? Una aparición Dedicada a la biblioteca Y obtén una llave de hadas Y obtén una llave plateada Un cuento de hadas A ver A ver, déjenme Sí, 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 los leo Sobre todo el piano El piano A ver El piano es un instrumento musical acústico de cuerdas inventada en Italia por Bartolomeo Cristofori Alrededor del año 1700 Alrededor del año 1700 Se toca usando un teclado El cual está formado una fila de teclas Hace información de cada uno de los instrumentos Voz La frecuencia de la voz humana es específicamente una parte de la producción del sonido humano En el cual las cuerdas vocales son la fuente principal del sonido Barba azul En la esquina de la página 60 hay un separador ¿Quieres leerlo? A ver, sí Anda padre, aquí toca mi cuarto Voy a poner paus Volví Que estábamos así leyendo esto de la barba no sé qué Hubo una vez ¿Será este el cuento de hadas que dice la guía? Hubo una vez un hombre que era bastante rico Él tenía fincas en la ciudad y casas en el campo Sus vajillas eran todas de oro o plata Sus habitaciones estaban decoradas con demasco Sus sofás estaban cubiertos con las más finas telas Y sus carruajes estaban todos bañados en oro con un magnífico diseño Pero sucedía que este hombre tenía una barba azul Que lo hacía ver tan espantoso y feo Que ninguna de las mujeres en donde vivía se atreviera a salir en su compañía Continuar El hombre le dijo a su esposa que se veía obligado a dejarla por unos cuantas semanas Debido a que tenía algunos asuntos que atender en la capital Aquí, dijo él Hay una llave maestra para todas las habitaciones en esta casa La llave pequeña pertenece al armario en el final del pasillo de la planta baja Te dejo, te dejo, dijo él Abrir o hacer lo que quieras hacer con el resto a excepción de este armario A este, querida, no deberás entrar Ni siquiera poner la llave dentro de la cerradura Por lo que más quieras Si no me adedeces en esto Deberás esperar los castigos más terribles Ok, yo también me acabo de quedar así Algo cayó del libro O tienes la llave plateada O sea, según el cuento Este mansión era la casa de ese tipo barbudo Y al momento de irse de viaje Le dejó esa llave a su esposa Admitiéndole no abrir un armario Bien ¿Qué pido? Entonces ya puedo abrir Ya puedo entrar a todos los lugares con esa llave Es la colección completa de las obras de Shakespeare Parece que el maestro Gareth tiene buen gusto El volumen de Otelo está particularmente dañado Una vieja carta de amor A ver Para mi querido Gareth Sé que no podemos estar abiertamente juntos Pero no he olvidado mi promesa Tú tampoco deberías hacerlo Porque yo nunca me iré Siempre estaré a tu lado En esta vida o en la otra O simplemente tu amá Al final de la página está quemado Probablemente fue salvada del incendio Junto con estos libros ¿Quién será la amada del maestro Gareth? Ni idea Este libro tiene una dedicatoria escrita Reconoces la letra en ella Te odio El odio despierta rencillas Pero el amor cubrirá todas las faltas Proverbio 10-12 Dios que cursi La sección completa dedicada al género erótico Y encontramos las revistas porno Y encontramos las revistas porno ¿Qué? ¿Ya le voy a la biblioteca? Caray Ilgnec magnum impremium Desconocido El gran incendio de Roma fue en un incendio urbano Que ocurrió en julio del año 64 después de Cristo El fuego empezó en los puestos mercantiles Alrededor del estadio de carreras de Roma Circo máximo En la noche del 19 de julio Después de seis días el fuego fue controlado Pero antes de que el daño pudiera ser contabilizado El fuego reavivó y ardió por otros tres días Motivado por un deseo de destruir la ciudad El emperador Nerón mandó secretamente hombres Fijiendo estar ebrios para prender fuego en la ciudad Nerón miró desde su palacio en la colina del palatino Mientras cantaba y tocaba la lira Como consecuencia del incendio Dos tercios de Roma fueron destruidos Vaya, estamos aprendiendo historia aquí Esta sección necesita un poco de limpieza ¿Quieres reorganizar los libros? Bueno, en la guía decía algo de eso, ¿no? Decides limpiarla y reorganizar los libros Uy, ya está Todo está limpio y ordenado Aunque uno de los libros está atascado en la estantería ¿No? Es una palanca Encontramos algo secreto Escuchas el sonido de algo abrirse en alguna parte Ya no hay Agüibis ¿Qué se habrá abierto? Oh, miren ¿No hay algo raro aquí? ¿What? ¿Dónde fui a meterme? Uno lleva a la muerte El otro lleva a la libertad Uno siempre miente El otro siempre dice la verdad Eres un mentiroso también ¿Este es un gesto de acertijo? Uno lleva a la muerte Uno lleva a la libertad Uno siempre miente Uno siempre miente Y el otro dice la verdad ¿Eres un mentiroso también? Obtuviste una moneda de plata Agüibis Tengo otra moneda de plata Somos de diferentes clases Cruzar Olvidarlo Vamos a guardar por si acaso Somos de la misma clase ¿Qué dice la guía? Lea el cuento de hadas Obtena la llave plateada Revisa la habitación del lado oeste Del primer piso Está abierta ahora Ese es en el que estoy ahora ¿No? Revisa el libro Y los dos espejos Soluciona El espejo de la derecha Lol Después de explorar Regresa al jardín Entonces sí Tengo que entrar al espejo El espejo de la derecha Ok, este es el izquierdo Este ¿Tendrá algo que ver Con lo que dice el libro? Uno lleva a la muerte Y el otro lleva a la libertad Uno siempre miente Y el otro siempre dice la verdad Entonces este Es el que dice la verdad La derecha A ver Cruzar Ay, güeros Ay, güeros, güey ¿Dónde chingas madres me metí? No me digas que Este es el piso que se quemó El que está prohibido Wow, acá hay un piano Obtienes una moneda de plata Me encuentro las monedas de plata Sin buscarlas Una partitura Lacrimosa Wolforn Amadeus Moser Una lacrimosa El ending de Kurochitsugi La partitura De Lars Endy De Buchan Williams Una partitura Oh, fortuna Camina de Burana Partitura Puras partituras aquí La estantería Lucen destruidas Están llenas de cenizas Y algunos libros quemados Que apenas se pueden leer Al parecer La mayoría son partituras Mirando de cerca Hay un título En el archivo musical De Lovermoving Leonardo da Vinci Hay hojas esparcidas Por todo el lugar Partituras Páginas de libros Cartas viejas Están todas quemadas Algo está bloqueando el piano Forzarlo A ver que dice algo acá Después de explorar Regresa al jardín Abra el almacén Ese tanque de agua Para una nota Esa es la que ya vi Soluciona el piano Regresa al segundo piso Y encuentra la habitación Del piano Esa es en la que estoy ¿No? Explora la habitación Primero Luego revisa el piano Vista la nota Pregunta por amor Revisa la partitura Con la palabra amor Love en ella Soluciona Revisa la estantería En la izquierda Habla con Sasha o Hilda En el primer piso Después regresa a tu habitación Pero no me dice nada De que fuerce el piano A chingada Vamos a ver que pasa ¿En serio? Ay me preguntan dos veces Bueno Voy a guardar Vemos que pasa Si lo fuerzo Encuentras un pedazo De papel quemado Debajo de la tapa Entre los masillos Solo el amor Me hace recordar Solo él me despierta Dame amor Y te daré algo De vuelta ¿Tengo tiempo? ¿Qué pido? ¿Qué pido? A ver ¿Qué pasa? ¿Me matan? Game over Ah No soy yo Si no hay un game over Ya me mataron Ya me mataron A ver Solución Vista Alegria Revisan los libros De las incompletas De música Revisa el segundo piso De la habitación Del piano Explora la habitación Primero Luego revisa el piano Pista la nota Pregunta por amor Revisa la partitura Con la palabra Love en ella Solución Revisa la estantería En la izquierda Bien 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 Que bueno que guardé Pero bueno Voy a volverlo a intentar Hasta el otro video Ah Por el momento La dejamos Aprovechando que Pues ya había guardado ¿Verdad? Entonces cachorritas Y cachorritos Hasta aquí Realmente tengo Bastante curiosidad ¿Qué diablos está ocultando Gareth? ¿Qué realmente pasó En el incendio? ¿Quién es? Si ese ¿Quién es? Es el sirviente Realmente murió O si desapareció Era la musa De Gareth ¿Y qué onda con lo que había En el almacén? Que aparte Salió como si fuera una mano ¿Hay un fantasma aquí? Y hay tantas dudas En este juego Ya tenía tiempo Tanto tiempo Que no me sentía Tan sacada de onda Desde que jugué En la casa de la bruja Pero bueno Hasta aquí Cachorritas y cachorritos Me despido Como siempre Que tengan un bonito Fin de semana Una muy buena semana Y nos estaremos viendo Hasta la próxima ¡Mata ne!